También de dolor se canta Como de alegría se llora Tengo el corazón marchito Mis ojos lágrimas lloran Diosito se llevó a mi hijo Que allá lo tenga en la gloria 19 de diciembre Nunca te podré olvidar Me diste un dolor tan grande Como ya no hay otro igual Fue una navidad amarga La que tuve que pasar El dolor que llevo dentro Nada en el mundo lo iguala Tengo el corazón sangrando Mi vida no encuentra calma Aunque yo tengo más hijos El que se fue me hace falta Música 17 años tenía Cuando del mundo partió Al creador fue a darle cuentas Lachero que lo mató Carretera perivar Fue donde se accidentó Música Diosito santo que debo ¿Por qué me cobraste así? Música ¿Por qué te llevaste a mi hijo Si él empezaba a vivir Yo ya estoy viejo y enfermo Música Me hubieras llevado a mi No es que reproche lo que haces Es que el dolor me hace hablar Música Sé que de hoy en adelante Ya nada va a ser igual Señor tú sabes lo que haces Música Que se haga tu voluntad Música 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 Música